Música Bueno, nosotros como Universidad Peruana Unión nos da una alegría tenernos nuevos estudiantes por eso a través de Vicerrectorado se ha preparado un programa especial de inducción con cada uno de los departamentos y áreas que esta institución presta servicio a nuestros estudiantes hemos tenido todos nuestros alumnos del primer año y la alegría de verlos a ellos sonreír y saber que están entrando a una familia en un año especial para nosotros marca en el corazón creo que también para ellos porque unirse a esta familia es unirse a muchos exalumnos que tenemos alrededor del mundo Música Realmente ha sido, digamos, extraordinario ver la presencia de los jóvenes que inician su vida académica con nosotros el sentimiento creo expresado a través de los aplausos de las arengas han sido de alguna manera un síntoma positivo para nosotros como institución nos sentimos felices de poder recibir siempre a los estudiantes nuevos y siempre poniendo bien claro lo que significa ser un unionista ser íntegro ser sobre todo misionero e innovador así que desde ya estamos felices con esta actividad que creo que ha sido para bendición y gloria y honra de Dios la verdad me siento muy contento de estar aquí porque nos han atendido de la mejor manera lo que más me gustó fue la movilidad académica pues ha estado genial todo desde el principio hasta ahora los deportes que nos estamos divirtiendo mucho pareció excelente creo que la programación el vicerrectorado hicieron un muy buen trabajo organizando todo la comida estuvo deliciosa les agradecemos mucho por esta bienvenida cálida que nos han dado ¡Universidad de Nueva York! ¡Universidad de Nueva York! ¡Universidad de Nueva York!